Llega para ustedes el Viva Mundialista. Está listo Kike Mediagoitia. Báilense. Vamos. Como siempre, baile, baile. El día de hoy para el Viva Mundialista les traigo una historia bonita, tierna. Antonella Rocuso, que es la novia, es ahora la esposa de Lionel Messi, la madre de su único hijo. Hace un par de días, Lionel Messi cumplió 27 años y ella, al no poder ir a visitarlo a Brasil, le hizo este video con fotos de fechas importantes de ella, con él, con su hijito. Esta historia es realmente bonita porque no es la típica historia del futbolista que se hizo famoso, dejó a la pobretona y se agarró una chava bonita y ya podían hecha. Ellos se conocen desde pequeños. Ella es muy bonita, pero se conocen desde que tenían 108 años. Los papás eran amigos, se conocieron, fueron creciendo juntos y cuando él tenía 21 años, dan a conocer su relación, hacen el noviazgo oficial y desde ahí empiezan a estar juntos. Y aquí lo increíble es cómo Lionel Messi, el astro argentino, con todo y la fama, con todos los miles, millones de dólares que ganan y todas las mujeres que puede tener. Él le ha sido siempre fiel a ella y ella le dedica este detalle. ¡Ay, el bebé! ¿Qué hago? Se llama el bebé. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera hecho futbolista y ella hubiera conocido a Cristiano Ronaldo? Ah, pues lo deja fácil. ¿Qué hubiera pasado? Es una historia bonita de amor. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Aquí una de las cosas es que ella no viene a una familia humilde, ella tiene dinero, su papá es empresario y es dueño de varios supermercados en Argentina. O sea, ella el billete no la deslumbra. Ella el billete no la movía, en verdad, al parecer es amor de toda la vida. ¡Qué bonito! Y bueno, qué bonito ver este tipo de relaciones. No, no, Messi puede comprar desde la mitad de Argentina. El hijo se llama Santiago, ¿verdad? Tiago. Tiago, pobre del niño. ¿Por qué? Imagínate si el niño quiere incursionar al fútbol, la presión que va a tener. Ah, sí, sí. Imagínate. No, es muy difícil.